Villanueva de la Cañada, allí llegan perros, pero también gallinas. Y hasta una yegua esta mañana, entrada por urgencias. Hola. Hola, ¿qué tal? Una cobaya. Ok. Se llama Vichirín. Muy bien, ahora mismo te pongo en sala. Toma asiento en este área, por favor. Muchas gracias. Mañana es su día, el de nuestros amigos. Y qué mejor manera de celebrarlo que homenajear a aquellos que se encargan de cuidarlos. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo está ella? Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Estupendo. Simplemente lo de las uñas. Vale. María, ¿tú eres veterinaria de animales exóticos? Pero claro, yo no sabía que un conejo se consideraba animal exótico. Sí, todo lo que no sea perro y gato y que esté mantenido como una mascota, pues se considera animal exótico. Aquí, además de cirugías, también paséis consultas. En este caso, ella viene por algo menor. Viene para revisar, portar uñas y es que tuvo unas alopecias aquí en la oreja. Entonces, bueno, pues para verla. Pero vamos, Bella es... La estás viendo. Es como un muero. ¡Y rechoncha, rechoncha! Preciosa. Natalia, estamos ahora mismo en la piscina de rehabilitación que la usáis tanto para caballos como para perros como coto. Eso es, la utilizamos muchísimo con los perros también. Pues obviamente trabajan muy bien en el agua. No hay otra piscina como esta. Podéis encontrar piscinas más pequeñitas, pues más de tipo de las de plástico o a lo mejor de obra, pero mucho más pequeñas. Alba, ahora mismo estamos en la UCI. ¿Aquí qué es lo que hacéis? Pues aquí lo que hacemos es encargarnos de los animales que se encuentran más gravemente enfermos o que acuden en un estado clínico inestable. ¿A ella, por ejemplo, qué le pasa? Pues Mae es una cachorrita de tres meses que ayer durante el paseo sufrió un cuadro de descoordinación y lo asociamos con la posible ingestión de alguna sustancia tóxica. Y ahora pues vamos a monitorizar que no tenga ninguna arritmia ni ninguna alteración en su electrocardiograma y en sus constantes vitales. Jorge, la unidad de caballos, que estáis 24 horas, ahora mismo se acaba de llegar a una urgencia que es esta yegua. Sí, es una yegua con un síndrome de dolor abdominal agudo, estér, y lo que vamos a hacer es evaluarla rápidamente. Es un caso quirúrgico, con lo cual la vamos a meter en el quirófano lo antes posible.